ya cerré la sexta sección de abanicos voy a hacer un punto deslizado en ese primer espacio de los grupitos voy a hacer aquí la primera vuelta de cada sección si ustedes quisieran en vez de blusa una capita van a hacer lo mismo que voy a hacer yo ahorita van a repetir la misma cantidad de 8 puntos en cada sección de abanicos hasta que tengan el tamaño deseado y para eso van a repetir esta vuelta que yo voy a hacer de cadenitas de esta forma voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas voy a saltar ese siguiente espacio en el siguiente voy a hacer el punto bajo ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas en el siguiente espacio voy a hacer el punto bajo ahora voy a hacer nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas voy a saltar ese siguiente espacio y en el siguiente voy a hacer el punto bajo de esta forma nos quedarán aquí 3 espacios voy a continuar con las 6 cadenitas llevo 2, 3, 4, 5 y 6 voy a saltar esos 2 espacios y en el primer espacio de los siguientes grupitos voy a hacer el punto bajo de esta forma y así mismo voy a continuar así es como va a ir quedando esta vuelta esta primera vuelta que estamos haciendo lo vamos a hacer en cada sección de abanicos que vayamos a hacer hasta que tengamos el tamaño que necesitemos ya sea de una capita o de la parte baja de la blusa que es lo que yo estoy haciendo ahorita esta misma sexta sección de abanicos vamos a repetir hasta que tengamos el largo deseado de la parte baja de la blusa la única diferencia es la primera vuelta que estamos haciendo ahorita que es diferente a como la iniciamos en esta primera vuelta de la sexta sección aquí ya cerré esta primera vuelta que sería la primera vuelta de la séptima sección voy a hacer los puntos deslizados hasta la cuarta cadenita esta es la 2 la tercera y la cuarta cadenita y voy a colocar ahora los marcadores para que vean como vamos a separar las mangas para continuar con la parte baja de la blusa debemos hacer la sisa para separar las mangas y para eso vamos a colocar cuatro separadores el primer separador lo coloque en el espacio o la cadenita con la que cierre esta primera vuelta de la séptima sección aquí coloque en este espacio que separa las dos líneas de abanicos ahora voy a contar una dos tres y cuatro aquí es donde coloque el segundo separador ahora para la parte de enfrente o de la espalda voy a contar una dos tres cuatro y cinco líneas de abanicos aquí está el tercer separador ahora una dos tres y cuatro líneas aquí es donde coloque el cuarto separador dejando así una dos tres cuatro y cinco líneas de donde colocamos el primer separador así es como debieron colocar sus separadores ahora vamos a avanzar con la parte baja de la blusa para eso vamos a juntar el primero y el segundo separador para formar esta primera manga a lo mismo vamos a hacer con el tercero y el cuarto separador de esta forma una vez que hayamos colocado los separadores vamos a continuar haciendo una cadenita en el siguiente espacio los ocho puntos altos de esta forma son dos tres cuatro cinco seis siete y ocho ahora voy a hacer el punto bajo una dos tres cuatro cinco y seis cadenitas en el siguiente espacio un punto bajo nuevamente una dos tres cuatro cinco y seis cadenitas en el siguiente espacio el punto bajo ahora una cadenita y en el siguiente espacio repetir la misma cantidad de puntos que hicimos acá los ocho puntos y así vamos a avanzar hasta donde tenemos el siguiente separador aquí estoy donde están los separadores ya tengo aquí los ocho puntos altos ahora voy a hacer una cadenita en el siguiente espacio el punto bajo voy a hacer una dos tres cuatro cinco y seis cadenitas en este siguiente espacio voy a hacer un punto alto de esta forma en el espacio donde está el separador ahora aquí se pueden pasar al espacio donde está el otro separador haciendo un punto alto igual de esta forma esto es lo que van a hacer si quieren hacer una blusa chica o mediana si quieren una blusa l o xl van a hacer aquí de tres a seis cadenitas yo voy a hacer seis cadenitas ello wy a hacer seis cadenitas porque necesito una blusa ex sl voy a hacer una dos tres cuatro cinco y seis cadenitas en el espacio donde esta el separador voy a hacer el otro punto alto de esta forma y voy a continuar con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas y en el siguiente espacio hago el punto bajo, ahora 1 cadenita y en el siguiente espacio continúo con los 8 puntos altos de esta forma, así es como lo van a ir haciendo ustedes, recuerden si necesitan una talla chica o mediana no es necesario hacer esta separación de cadenitas, esta separación de 3 a 6 cadenitas es solamente para las tallas grandes, aquí ya cerré esta segunda vuelta de la séptima sección o la primera sección de la parte baja de la blusa, voy a hacer el punto deslizado en la cadenita y un punto deslizado en el punto alto, de esta forma, aquí voy a continuar con las 4 cadenitas, es 1, 2, 3 y 4, 3 cadenitas para el punto y 1 para separación y voy a continuar con los puntos altos 1 en cada punto de abajo, separando con 1 cadenita, después de esos 8 puntos altos separados con 1 cadenita voy a hacer 1 y 2 cadenitas, voy a saltar ese espacio, en el siguiente voy a hacer el punto bajo, ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas, voy a hacer el punto bajo en el siguiente espacio, ahora 1 y 2 cadenitas y continúo con los 8 puntos altos separados con 1 cadenita, así es como se debe de ir notando, también así es como se debe ir viendo en esta tercera vuelta bajo los separadores. Aquí ya cerré esta tercera vuelta ahora voy a continuar con los grupitos de 3 puntos incompletos, para eso voy a hacer el punto deslizado en el espacio de los puntos, las 3 cadenitas para formar el primer punto, el segundo y el tercero, de esta forma siempre separando con 2 cadenitas y en cada espacio continuar con esos grupitos. Después de esos 7 grupitos de 3 puntos incompletos hacer 1, 2 y 3 cadenitas, saltar ese espacio y en el siguiente hacer el punto bajo, nuevamente 1, 2 y 3 cadenitas, saltar ese siguiente espacio, ir al espacio de los puntos, para continuar con los grupitos de 3 puntos incompletos y ir avanzando así hasta cerrar toda la vuelta. Así es como se debe de ir notando esta cuarta y última vuelta de esta sección, así también se debe de ir notando bajo los separadores. Aquí ya cerré esta cuarta vuelta, voy a hacer el punto deslizado en este siguiente espacio y voy a continuar con las 6 cadenitas, voy a saltar ese espacio, en el siguiente voy a hacer el punto bajo, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas saltar ese espacio y en el siguiente el punto bajo, y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas, saltar esos 2 espacios y en el siguiente espacio de los grupitos hacer el punto bajo. Así es como van a ir avanzando hasta tener el tamaño que necesiten, yo también voy a avanzar así, y ya regreso para hacer la vuelta del terminado. Miren y así es como van a ir avanzando, yo tengo aquí una blusa talla chica, muy bonita, así van a ir avanzando, repitiendo la misma sección de abanicos hasta que tengan el tamaño que necesiten. Aquí yo ya cerré esta vuelta con punto deslizado, voy a hacer un punto deslizado más aquí, bajo esta cadenita en este espacio, ahora voy a hacer una y dos cadenitas, voy a hacer aquí dos puntos bajos más para formar tres puntos bajos, las dos cadenitas van a ser el primer punto de esta forma. Ahora voy a hacer aquí una, dos y tres cadenitas y voy a hacer un punto bajo en la primera cadenita para formar aquí un piquito, ahora voy a hacer tres puntos bajos, es uno, dos y tres. Ahora tres cadenitas nuevamente, una, dos y tres, el punto bajo en la primera cadenita, ahora tres puntos bajos nuevamente, es uno, dos y tres. Ahora en el siguiente espacio, tres puntos bajos, es uno, dos y tres. Aquí las tres cadenitas, una, dos y tres. Y el punto bajo de esta forma, repito los tres puntos bajos, es uno, dos y tres. uno, dos y tres. Otro piquito de tres cadenitas de esta forma, haciendo el punto bajo en la primera cadenita para formar ese piquito y ahora repetir los tres puntos bajos, es uno, dos y tres. Y a pasarse así al siguiente espacio, así es como van a cerrar toda la vuelta, así es como se deben ir notando esos piquitos. Este mismo terminado lo vamos a hacer en la parte de las mangas también. Aquí ya cerré esta última vuelta con punto deslizado, voy a cortar este hilo más o menos de este tamaño, voy a jalar, voy a voltear de esta forma, ahora voy a pasar hacia abajo del punto donde cerré esa vuelta y voy a hacer aquí dos cadenitas, es una y dos. Ahora voy a jalar y voy a esconder esa colita del hilo entre los puntos bajos, de esta forma. Así es como van a terminar escondiendo esa colita del hilo entre los puntos. Lo mismo lo van a hacer en la parte de las mangas. Miren que bonito se mira ya este terminado, ahora vamos a continuar así con la parte de las mangas. Para hacer el terminado de las mangas voy a iniciar en el espacio donde están los separadores, voy a meter ahí, voy a pasar ahí el hilito, voy a hacer aquí dos cadenitas entretejiendo la colita del hilo. De esta forma ahora voy a hacer dos puntos bajos más para formar los tres puntos, ahora las tres cadenitas, el punto bajo en la primera cadenita, de esta forma continuar con los tres puntos bajos, es uno, dos y tres. Hacer una, dos y tres cadenitas, hacer el punto bajo en la primera cadenita, continuar con los tres puntos bajos, es uno, dos y tres. Ahora continuar en el siguiente espacio con tres puntos bajos nuevamente, igual como lo hicimos en la parte de abajo. Y así vamos a continuar dando toda la vuelta hasta llegar donde está el separador. Llegado al espacio donde está el separador, vamos a quitarlo. Ahora aquí, vamos, aquí es donde tenemos el punto alto que hicimos, vamos a hacer tres puntos bajos, son dos y tres. Ahora en este espacio que tengo de seis cadenitas, voy a hacer tres puntos bajos, es uno, dos y tres. En este espacio donde está el punto alto, es uno, dos y tres. Voy a hacer tres puntos bajos, es uno, dos y tres. Voy a hacer aquí el punto deslizado en el punto que hicimos para elevarnos en esta vuelta del terminado. Y aquí vamos a cortar igual, a terminar igual como lo hicimos en la parte baja, de esta forma. pasando el hilito hacia atrás de esta forma voltear y aquí mismo en ese punto donde iniciamos y cerramos esa vuelta voy a hacer las dos cadenitas es una y dos voy a jalar fuerte y esconder la colita del hilo aquí entre esos puntos la otra manga también así es como la van a terminar ahora para iniciar la parte del cuello ahora para hacer el terminado del cuello voy a hacer 4 puntos bajos en cada espacio si ustedes quisieran el cuello menos descotado pueden hacer 3 puntos bajos en cada espacio o si quieren que quede el escote así como está pueden hacer 5 puntos bajos en cada espacio yo voy a cerrarlo un poquito por eso voy a hacer 4 puntos bajos en cada espacio siempre levantándome con 2 cadenitas entretejiendo la colita del hilo aquí llevo 2 3 y 4 puntos ahora en el siguiente espacio voy a repetir los 4 puntos y así voy a continuar hasta cerrar toda la vuelta aquí ya voy a cerrar la vuelta del cuello así es como les debió de quedar en cada espacio voy a hacer aquí el punto deslizado voy a cortar pasar el hilito ahora pasarlo hacia atrás nuevamente de esta forma y aquí mismo en ese punto donde levantamos y cerramos la vuelta las 2 cadenitas es 1 y 2 a jalar fuerte y esconder la colita del hilo entre los puntos bajos así es como ya terminamos esta blusita espero que les haya gustado que les sea de utilidad este video para que se puedan hacer su propia blusita bueno amigas eso es todo espero que les sea de utilidad este video del paso a paso para que se puedan hacer su propia blusita no olviden dar me gusta y compartir y suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de mis videos adiós 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 adiós